Voz en tu voz El desarrollo integral de la voz y su poder transformador sobre el ánimo, estado psicofísico, energía y creatividad. Nuestra voz nos identifica y define. Te invitamos a descubrir tu potencial y maestría para comunicarte. Los jueves a las 12 en vivo. Conduce la vocal coach Claudia Menkarsky. Hola, hola. Bueno, espero que estén todos muy bien. ¿Cómo estamos hoy en este día nubladito? Vamos a poner sol hablando de la voz, hablando de todo aquello que hace al corazón humano y cómo transmitimos todo eso con cada palabra. Porque sí, efectivamente, ¿de qué depende que podamos hablar, hablar y transmitir aquello que queremos, cómo queremos? Podemos poner un sol en el día simplemente con decir buen día, de buen modo. Y de eso te voy a hablar hoy. ¿Cómo estamos en la voz? ¿Cómo son los colores en nuestra voz? ¿Qué es esto del color en nuestra voz? Todos tenemos una forma de hablar y obviamente, acorde a cómo estamos emocionalmente, es lo que vamos a transmitir. Y el tema de los colores en la voz es muy sencillo. Vamos a imaginarlo con el cielo y las nubes. Por ejemplo, hoy está el día, vamos a hablar como si estuviera el día reflejando esta niebla tan extraña que está sobre Buenos Aires, en este caso, allí donde estés. Espero que tengas un día más soleado. ¿Qué se dice? Bueno, vamos a hablar un poco así. Está el día nublose. Entonces, todo lo que transmitimos en nuestra voz tiene un color. Cada uno de nosotros tiene un registro en la voz, del cual va a depender, naturalmente, utilizar un tipo de color determinado acorde a la resonancia. En las mujeres, si somos sopranos, tenemos la voz más aguda, si somos mezzos, más centrales, si somos altos, más graves. Y lo mismo en el hombre, como tenor más agudo, barítono, voz central y bajo, las voces más graves todavía. Pero más allá del registro que tengamos, dentro de ese espectro de resonancia, está aquello que se llama el color. Y el color es eso que nace y se escucha naturalmente, espontáneamente, con cada palabra. Es por eso que cuando nosotros saludamos, acorde a cómo estemos haciéndolo, naturalmente va a salir de una forma u otra reflejando ese clima emocional que tenemos. Porque lo que decimos y cómo lo decimos son dos cosas muy distintas. Y generalmente no tomamos conciencia de ello porque, ¿cómo estamos hablando? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Estamos atentos a nosotros, a nuestro corazón, a nuestro sentir? ¿O estamos hablando rápido, como quien dice al paso, y simplemente estamos expulsando de nuestro interior aquellas emociones que salen naturalmente, sin poner un filtro de reflexión acerca de lo que queremos transmitir, considerando al otro? ¿Cómo está esa persona a la cual le vamos a hablar? ¿Consideramos antes de decir hola, cómo puede estar esa persona? O decimos hola al paso y yo te digo hola por decir algo y, bueno, y si quién te ha visto y quién te ve, a mí no me importa. Tantas cosas hablamos en forma piloto automático. A lo que quiero invitarte hoy es justamente a reflexionar sobre eso. ¿Cómo estamos hablando con otros? Porque así como estamos hablando con otros, hablamos con nosotros. La misma manera en que nosotros nos expresamos hacia el mundo es lo que tenemos dentro y es ese mundo que nos habita internamente que sale a la luz con cada palabra. Cada tono y palabra está expresando un clima emocional. Algunos son muy obvios y otros no tanto, porque yo puedo estar hablándote así, con una sonrisa, y te puedo estar hablando rápido y demás, pero eso no quiere decir que yo esté presente. Porque aquello que decimos y el lenguaje que va naturalmente salir de nosotros va acorde al estado de presencia interior. ¿Qué es esto de presencia interior? Hablar de presencia interior es hablar de si estamos hablando en piloto automático o si estamos absolutamente atentos a eso que decimos, pero no por querer transmitir y especular cómo lo digo para que el otro me crea o no me crea, porque esa historia de especular con la voz no funciona. Porque por mucho que nosotros querramos fingir un estado emocional, hay algo que trasciende todas las palabras que decimos. Hay algo que nosotros tenemos como cualidad humana, que es ese sexto sentido, donde cada estado emocional que tenemos lo transmitimos mucho más allá de lo que digamos, miremos, hagamos. Cuando estamos junto a otra persona o con otras personas, naturalmente sentimos la energía, la frecuencia, la vibración en la que estamos habitando y que compartimos en el entorno. Así como cuando uno entra a un lugar, sienta la energía del lugar y cuando las personas hablan y se expresan, también transmiten ese mundo que los habita, ese estado emocional que tenemos dentro. Es por eso que, en primer lugar, te invito a descubrir qué tono emocional tenés hoy. ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de cómo estamos? Es muy simple. Respiramos profundo, nos ponemos frente al espejo, nos miramos a los ojos. Vamos a inhalar tres veces profundo. Podés inhalar contando en cinco, mantener en cinco y exhalar en siete por boca para liberar tensiones. Haces eso una vez. Inhalo en cinco tiempos. Mantengo. Y exhalo. Podés inhalar tres veces. La primera, exhalas por boca para liberar tensiones. Y las otras dos, recuperando tu energía, inhalando y exhalando por nariz. Ya que cuando nosotros exhalamos por boca, estamos liberando. Y cuando nosotros inhalamos lento, conscientemente, profundo, y exhalamos, inhalamos y exhalamos por nariz, estamos nutriendo el sistema nervioso y fortificándonos. Por eso es tan bueno bostezar, porque ahí estamos activando toda la energía y toda la respiración profunda, aflojando la mandíbula, que como me gusta decir para no tener bruxismo, y poniendo la boca en una posición floja, abierta, distendida, que distiende absolutamente todo, nuestros hombros, las cervicales. Cuando nosotros bostezamos y si nos estiramos y abrimos, como un león la boca, eso naturalmente pone todo allí donde tiene que ir para poder hablar y expresarnos y poder empezar a escuchar cómo estamos. Porque para escuchar y estar presente, lo primero es estar nosotros mismos en equilibrio. Y cómo recuperamos ese equilibrio, si estamos acelerados, el corazón anda a mil, la respiración se altera por esta aceleración del ritmo cardíaco, y empezamos a respirar muy poquito, muy chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es respirar profundo, mirarnos al espejo, mirarnos a los ojos, y ver exactamente qué sale. Simplemente, empezá a hablarte frente al espejo, decíte algo, decí una pequeña frase, y observá cómo sale. ¿Cómo podemos ver más allá de todo esto que estamos diciendo, lo que estamos transmitiendo? Al mirarnos, hay micromovimientos que tenemos en el rostro, los gestos, que naturalmente están expresando nuestro estado. Si nuestros cachetes están hacia abajo, muy distendidos, la voz va a salir seria. Entonces, ahí ya estamos viendo que algo pasa. Porque cuando hablamos, nos tenemos que encender. Sí, encender en el buen sentido, como el sol, que transmite su luz, su alegría, su vida. Si nosotros queremos comunicarnos, si queremos dar lo mejor que tenemos, más allá del estado interior, ¿cómo podemos transformar ese estado interior? No fingiendo. Voy a hacer de cuenta, voy a poner una sonrisa. Sí, hola, ¿qué tal? Y poniendo una voz mental, racional, un poquito más aguda. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Bueno, de esto te voy a hablar. Entonces, primera instancia, desde donde hablamos, estar presentes, respirar profundo, mirarnos frente al espejo y observar cómo está nuestro rostro. Cuando nos miramos, simplemente la impronta frente al espejo. Nos ponemos frente al espejo, cosa que no hay que hacer en forma simplemente mecánica al lavarnos los dientes o al ver cómo estamos vestidos. Mirarnos, no por narcisismo, sino por autoconocimiento, porque nos tenemos que ver, porque todos nos están viendo también, cuando salimos, cuando hablamos. Y lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia de nosotros. ¿Cuál es el gesto de nuestro rostro cuando caminamos por la calle? Ponete frente al espejo y, naturalmente, sin nada, así como estás, ponte frente al espejo y mirá cómo está tu rostro. ¿Estamos serios? ¿Hay una leve sonrisa? ¿Hay brillo en los ojos? ¿Qué estamos transmitiendo? Conectate con eso que te transmite la imagen. Vos pensá que la primera impronta que tenemos es la imagen. Entonces, ese clima emocional que vamos a espejar en la voz también se va a ver reflejado en nuestro rostro. Entonces, vos te mirás y te decís, hola, ¿cómo estás? O te hablas a vos, mirándote. Y a partir de ese momento, vas a escucharte y vas a ver cómo está sincronizado el rostro con el sonido que sale. Entonces, a partir de ese estado, tal cual estamos, vamos a empezar a transformarlo. ¿Cómo? Lo primero, si estamos serios, es poner una sonrisa. Porque el solo hecho de sonreír va a generar endorfinas, nos vamos a sentir mejor y la voz va a salir también con la sonrisa. Me gusta decir que el inicio de todo el diálogo es la sonrisa. Porque ahí, cuando sonreímos, estamos conectando nuestra luz interna. La sonrisa no es algo ficticio, que a uno le pasan un montón de cosas y entonces, bueno, yo estoy mal, estoy enojado, estoy serio, estoy triste, estoy angustiado, estoy estresado. Y entonces, voy a poner esa cara al mundo. ¿Por qué? Porque soy sincero, porque estoy hablando tal cual estoy. Pero ese estado es como un niño caprichoso. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos de niños? Y ahí sí no tenemos filtro. ¿Y en qué consiste poder estar presentes? Poder estar más allá de esa superficialidad que nos hace creer que somos espontáneos y que en realidad no somos más que una marioneta del viento, como la hoja al viento. Cambiando con la frecuencia emocional que tengamos en ese instante. Alguien nos trata bien, nos pasa algo lindo y sonreímos. Alguien nos trata mal y nos ponemos tristes. Y entonces nos alteramos y nos quedamos así todo el día hasta que alguien nuevamente o alguna circunstancia nos pone felices nuevamente. Eso no es ser espontáneo. Eso es estar como hoja al viento reflejando en piloto automático lo que nos pasa, lo que sentimos, cómo lo decimos y entonces ahí no vamos a estar en presencia. ¿Qué es presencia? Es ese foco observante, poder primero hacer un reconocimiento de cómo estamos. Es por eso que mirarnos al espejo es importante porque ¿qué transmitimos con nuestro gesto, con nuestra mirada? Muchas veces nos olvidamos de sonreír y hasta tantas veces, no sé, si te reís, si te reís mucho, todos te miran como diciendo ¿de qué te reís? Y bueno, siempre pensando que uno tiene que reírse por lo que pasa afuera. Cuando en realidad, como bien diría Charles Chaplin, un día sin risa es un día perdido. Pero no porque esto sea una cuestión de que no, hay que tener pensamiento positivo, hay que sonreír, hay que agradarle a los demás, hay que pensar lo que el otro pueda pensar. No, porque uno tiene que estar bien para poder vivir y hacer de su día la mejor vida. ¿Cómo podemos crear cada día la mejor vida? Porque en definitiva vivimos a cada instante y ese instante podemos ponerle el tiempo de un día. Sabemos cuándo nacemos y no sabemos cuándo partimos, más allá de lo que pasa en el mundo. Es así. Y cada día es un regalo, es un regalo de estar aquí existiendo, transmitiendo nuestra luz, palpitando la vida. Y conectarnos con esa vida pasa justamente por no estar con toda nuestra energía puesta en el afuera. En que todo tiene que ir perfecto afuera para sonreír, todo tiene que ir bien afuera, otros nos tienen que hacer sonreír, las circunstancias nos tienen que hacer sonreír. ¡Ay! Somos muy sinceros. Entonces yo encuentro a otra persona por la calle, la persona me dice, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo le escupo todas mis malarias. Le escupo todo lo que tengo adentro a una catarsis. Y después digo, bueno, viste, yo te cuento. Yo te cuento lo que me pasa porque soy muy sincero. Y les aclaro que me gusta decir sincero porque esto de hombre, mujer, somos el ser. Y lo hablo en genérico. Así que esto de para ellos, ellas y todo eso a mí, no me siento identificada. Cuando te hablo, no te hablo. Si soy mujer, si soy hombre, si soy joven, si soy grande. Yo te estoy hablando desde mi corazón. Y el corazón es común a todos. Así que para generalizarlo digo sincero. Seamos sinceros. Porque si tengo que empezar sinceros, sinceras, ya pongo la mente, tengo que dividirlo todo. Así que aunque estemos en un espacio de tiempo donde todo eso está muy de moda, yo te estoy hablando de aquello que está más allá de todas las modas. Te estoy hablando del corazón que es común a todas las épocas a lo largo de todo el tiempo, en toda la historia humana a través de la humanidad y de esta tierra tan hermosa. Así que espero que no te moleste. Habiéndote dicho esto, cuando nos encontramos con otra persona, ¿cómo la saludamos? Podemos poner un foco observante en nosotros. Podemos observarnos y decir, ¿qué le voy a dar a esta persona? Le voy a dar la mejor palabra que tenga. Porque así como nosotros estamos esperando que otros nos pongan contentos y que nos digan cosas lindas, o que nos sintamos bien en ese encuentro, que sea profundo, que sea ameno, que sea nutritivo. De la misma manera al otro le pasa lo mismo. Y cuando nosotros contemplamos eso en nosotros y nos damos cuenta que a nosotros realmente nos está pasando eso y que por ahí si estamos tristes y estamos angustiados, de pronto no tenemos ganas de sonreír. Lo primero que tenemos que hacer hacia nosotros es nuestra voz amiga. ¿Qué mejor amigo que nosotros mismos con quien tenemos que convivir toda la vida? Que somos eso. Si nosotros no somos nuestra primera voz amiga, ¿cómo vamos a pretender que otro la sea? Que otro sea esa voz amiga. Entonces, cuando hablamos de presencia en cada palabra, hablamos de poder transmitir lo mejor de nosotros. Y eso que es eterno en nosotros, que es nuestra verdad profunda, más allá de las emociones que suben y bajan. Durante el día podemos tener 80.000 emociones, por así decirlo. Pero en realidad hay un sentimiento profundo que trasciende el estado emocional superfluo de nuestra personalidad donde están todas las miserias humanas. Y es el estado del ser, esa profundidad, eso que habita, esa fuerza interna de vida que nos hace despertar cada mañana. Entonces, nosotros no somos solamente lo que hemos vivido en esta corta experiencia de vida, aunque tengamos 100 años. Nosotros somos la vida, nosotros somos la naturaleza y siendo humanos podemos conscientemente conectarnos con toda esa magia. Porque nosotros podemos llegar a imaginar cómo está la persona a quien le vamos a hablar. Podemos observarla, podemos comprenderla, podemos darnos cuenta si esa persona está contenta, si está triste, si está enojada. Podemos darnos cuenta, vamos a dejar que las palabras que el otro nos digan nos hagan saltar como leche hervida porque nos dicen algo que no nos gusta. Entonces, ¿vamos a hacer eso o vamos a poner un poquito de observación, de presencia interna para sentir nuestro corazón, sentir el corazón del otro? Y por un instante ponernos en la circunstancia que esté viviendo. No solo para poder tener un diálogo real y certero, sino para que todo aquello que nos va a decir no nos afecte, no nos afecte en forma instantánea donde saltemos en piloto automático, respondiendo a la violencia con violencia, respondiendo al enojo con enojo o respondiendo a la sonrisa por la sonrisa que otro nos ponga. Es decir, estar con nosotros mismos es poder decir, me miro al espejo, escucho cómo estoy y me transformo conscientemente en ese estado que quiero. Ser libres es también tener la libertad de elegir y elegir cómo queremos estar. Elegir si voy a estar feliz o voy a poner una sonrisa y voy a tener la autoestima, el amor propio y, mejor dicho, la conciencia de vida que me permita ser feliz cada día y poder dar eso. Porque aquello que tenemos es lo que damos. Entonces, si nosotros nos conectamos con eso que está profundo en nosotros, tenemos todas las edades dentro. Si hablas de tu niño interior, si hablas del sabio interno, todos tenemos, todas las edades. Entonces, conectarnos con eso profundo, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Queremos estar bien? ¿Queremos tener energía? ¿Queremos recuperar nuestro ánimo? ¿Queremos tener fuerza para levantarnos con garra cada día y hacer lo mejor en este mundo para nosotros, para quienes nos rodean? Bueno, hay que levantar el ánimo porque el ánimo es nuestra emoción y eso que nos conmueve, eso que nos emociona, hace que nos movamos en la vida y es la fuente de energía. Mira, traslademos esto a otra cosa. La fuente de energía nuestra es nuestra vitalidad, nuestra emoción, nuestra pasión. Y eso, ¿cómo lo desplegamos desde lo más luminoso con ese sentir profundo y ese ser interno que nos habita? Entonces, para hablar, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo decimos? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Decimos hola, ¿cómo estás? Esperando la respuesta o lo decimos hola, ¿cómo estás? Bueno, chao. O sí, nos vemos, un día hablamos. O entramos al ambiente laboral pensando, bueno, hoy es un nuevo día, estoy con otros seres humanos o estoy pensando solo en los problemas y dejo que todos esos problemas y todas esas cosas que no nos gusten hagan que en nuestra voz salga un buenos días formal. Mira, todo esto es para reflexionar, pero te voy a mostrar, te voy a compartir. Mira, hoy te voy a compartir algo, un poco de lectura, de lectura nutritiva. Y te voy a hablar de lo que piensa Yogananda acerca de las palabras. Y te lo voy a leer en la mejor forma. A ver, vamos a poner acá. Mira, origen y efecto de las afirmaciones. La palabra del hombre es el espíritu en el hombre. Las palabras habladas son sonidos producidos por las vibraciones de los pensamientos. Los pensamientos son vibraciones emitidas por el ego o por el alma. Deberías saturar cada una de tus palabras con las poderosas vibraciones de tu alma. Si un hombre es incapaz de infundir en sus palabras la fuerza del espíritu, el suyo es un lenguaje muerto. Cuando hablamos demasiado o cuando exageramos o falseamos los hechos, nuestras palabras se vuelven tan inefectivas cual balas de papel disparadas con un rifle de juguete. Es por eso que tanto las palabras como las plegarias de personas locuaces o inescrupulosas en su lenguaje suelen carecer del poder para operar un cambio positivo en el curso de los acontecimientos. Las palabras de los hombres deberían expresar no solamente la verdad, sino también su propia comprensión y realización de dicha verdad. Un lenguaje desprovisto de la fuerza del espíritu se asemeja a una coronta de maíz desprovista de sus granos. La verdad que a lugar de leerlo varias veces para poder sentir y conectarnos con esa frecuencia, porque cuando hablamos de la importancia de las palabras, aquello que decimos, aquello que transmitimos, es cómo estamos, cómo nos sentimos, entonces emocionarnos, conectar con lo más profundo en nosotros va a hacer que espontáneamente, a través de nuestras palabras, demos toda nuestra luz. Y ahora vamos a ir a la buena música y luego vamos a seguir hablando en voz, en tu voz, sobre las emociones y la voz. ¡Gracias! 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 San Seferino Un lugar maravilloso Un lugar maravilloso muy cerquita del centro donde vas a poder conectarte con la naturaleza, a respirar profundo, a escuchar el canto de los pájaros, andar en caballo, comer muy rico, un spa maravilloso, podés tener el lujo de nadar mirando el cielo con agua templada y podés conectarte con vos mismo en un lugar donde la atención, el espacio y la energía va a revitalizarte y va a hacer que vivas lo que es el paraíso en la tierra. San Seferino Un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso. Y aquí continuamos en vos, en tu voz, hablando hablando de cómo hablamos y de todas esas emociones que tenemos dentro ¿Qué ocurre con nuestra voz? Vamos a reconocer algunos estados emocionales y para eso te voy a leer de distintas formas, acorde al estado emocional que se supone que podemos tener nos miramos al espejo nos escuchamos podemos grabarnos grabarnos es sumamente importante porque al grabarnos, mejor dicho al filmarnos también, nos vemos nos escuchamos y detectamos instantáneamente cómo estamos y si estamos diciendo eso tal cual queremos por ejemplo, vamos a leer algo con entusiasmo y esto te invito a que lo hagas toma el libro que te guste y lee en distintos tonos emocionales lo mismo mira, esta es una práctica muy divertida así que te invito a escuchar y a practicar bueno, acá te presento un libro oráculo del alma y te comento que lo que leí antes fue el libro afirmaciones científicas para la curación de Yogananda y este es el otro libro que te invito a descubrir así que bueno vamos a ver aquí aquí donde abras es maravilloso así que es como un oráculo viene en forma de corazones y todas las páginas son así así que mira abrimos aquí vamos a descubrir juntos qué dice y vamos a ir transformando el tono emocional en eso mismo que vamos a decir mira elige admirar y honrar lo positivo de cada situación de cada persona y de cada experiencia elige pensar y sentir bellamente elige confiar y saber que todo es perfecto todo es cuestión de elegir purifiquemos nuestras intenciones y se iluminará el entendimiento hagamos la paz interior hoy sonríe un poco más y practica la calma hoy intenta resaltar el lado bueno de las cosas y personas hoy intenta no criticar ni juzgar hoy ten un gesto de amabilidad al final todo esto produce paz y es para ti y lo que es para ti es para todos así que vamos a tomar simplemente la primer frase elige admirar y honrar lo positivo de cada situación de cada persona y de cada experiencia si lo leemos al tuntún si lo decimos es como decir imagínate que estamos hablando y como lo estamos diciendo si simplemente leemos algo si simplemente hablamos algo y no le infundimos emoción ni sentir ni conciencia y lo hacemos en piloto automático saldría elige admirar y honrar lo positivo en cada situación de cada persona y de cada experiencia ¿no? es como que bueno uno lee trata de entender qué es lo que está diciendo y ahí nos quedamos es como si yo te dijera hola ¿cómo te va? ¿te fue bien en la semana? entonces ¿a qué estamos transmitiendo? acá a ver ¿cómo lo diríamos para hacerlo ¿cómo lo diríamos más presentes? hola ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿te fue bien en la semana? y vamos a pasarlo a la lectura elige admirar y honrar lo positivo de cada situación de cada persona y de cada experiencia ahí lo estamos diciendo siendo más presentes más conscientes de aquello que estamos pronunciando imagínate que ahora quiero decirlo con mucho entusiasmo quiero decirte hola ¿cómo estás? ¿cómo te fue en la semana? pensando que bueno hubo algún acontecimiento o algo que la persona te va a contar que la va a poner feliz y vos le transmitís ese entusiasmo y le das el pie para que se anime a decirlo de la misma forma porque algo muy importante cuando hablamos es considerar que el tono emocional que nosotros expresamos es música es energía es vibración y así como cuando escuchamos una linda melodía eso nos transmite eso nos pone en ese estado emocional a través de la música nosotros tenemos música en nuestra voz somos música viva entonces nuestra voz es musical ¿qué música estamos reproduciendo con el sonido de nuestra voz? estamos exponiendo una música alegre que entusiasma una música melódica armónica una música sensual una música atrayente cautivante ¿qué música? juguemos con los tonos emocionales busca mirándote al espejo tu rostro cara de contento voz de contento y divertite como cuando niños porque los juegos de niños no son de niños no son solo de niños vamos a ver esta misma frase con mucho entusiasmo queremos transmitir mucho entusiasmo entonces respiramos profundo ponemos una sonrisa sin la cual nada va a salir alegre ni entusiasta respiramos profundo mantenemos el aire en nosotros unos segundos para que cuando abramos la boca salga una explosión de aire y salga con fuerza la primer palabra ya que la primer palabra es como el machete imagínate que tenemos que abrirnos camino en la maleza tenemos que hacer a un lado las ramas para pasar lo mismo pasa con la voz la primer frase que digamos abre camino al resto de lo que vamos a decir marca es como caminar tenemos que pisar firme con un pie para que el otro también pueda pisar firme nuestro otro pie en cada paso entonces respirar profundo y sostener el aire dentro nuestro y una leve sonrisa antes de hablar va a ralentar va a ralentar el ritmo cardíaco nos va a ayudar a oxigenarnos bien y a tener más energía y entusiasmo con lo que vamos a decir inhalo mantengo sonrío y digo elige admirar y honrar lo positivo de cada situación de cada persona de cada experiencia bueno la forma la forma en que lo vamos a decir va a depender de nuestro carácter y de lo que para nosotros represente ese tono emocional pero va a haber algo común a todos vamos a poder diferenciar en ese tono vocal si estamos contentos si estamos tristes si estamos entusiasmados o no y esto es algo clave comprender e identificar en los propios tonos emocionales para de esa forma poder transformarlos primero tenemos que conocerlos con qué cuento con qué recursos cuento cómo soy yo cuando sonrío y cuando hablo contento cómo estoy cuando hablo triste cómo estoy cuando hablo apurado cómo estoy cuando estoy nervioso por ejemplo algo muy común cuando se nos lengua la traba o hacemos espacios estamos hablando bla 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 este y se nos hacen como lagunas y sale ese e o esas palabras latiguillo que muchas veces no nos gusta porque son inconscientes o repetimos muchas veces la misma palabra ¿qué tenemos que hacer para que eso no nos pase? bueno respirar profundo sí porque cuando vos estás bla 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 ese espacio crearlo con una profunda respiración en vez de con una palabra salida al vuelo mecánica inconsciente y cuando hablamos de presencia para que aquello que vamos a decir pueda fluir en forma natural es fundamental tener un clima emocional tranquilo si venimos con un estado emocional determinado está en nosotros transformarlo antes de salir al aire antes de hablar con otra persona si vamos a un encuentro acordate como lo comenté en otras oportunidades cuando nos encontramos con otra persona hay un clima que se genera por el encuentro de esas dos personas hay una magia con cada encuentro es una línea temporal un camino nuevo de aprendizaje en el vínculo que se crea cuando nos conectamos con esa otra persona cuando dos personas están cercanas están a dos metros de distancia un metro de distancia están hablando tomando un café o estás hablando con otro junto a otro hay un montón de cosas que pasan que van más allá de lo que digas cuando nosotros estamos receptivos y observamos cómo estamos cuando estamos en nuestro centro vamos a empezar a recibir un montón de información de esa otra persona por su gesto su mirada el tono en la voz si estamos nerviosos por ejemplo yo tomo algo en mi mano me tiembla la mano y eso se va a reflejar y me va a temblar la voz porque el meridiano emocional cardíaco que se manifiesta espontáneamente con nuestras manos donde están en los dedos las terminaciones nerviosas y como nuestra voz nuestra emoción y el sistema nervioso y nuestra respiración están al unísono todo está siempre al unísono pero estos aspectos están muy conectados acorde a lo que hagamos con las manos con la respiración va a ser lo que salga con nuestra voz si estamos muy tensos y juntamos las manos como un nudo así esto nos perjudica enormemente porque al anudar las manos estamos cargando de tensión nuestros hombros nuestras cervicales la garganta todo se está apretando angostando y angosto y angustia es la misma el mismo origen lo que nos angosta nos angustia lo que nos libera nos distiende y genera lo contrario a la angustia nos pone bien es el bienestar entonces es muy importante para vos emitir un sonido que estés cómodo que no estés sentado incómodo que no estés torcido que no estés cerrado con brazos con manos que no estés con la mandíbula cerrada y tensa que acordate que el bruxismo no solo nos embroma la dentadura sino que genera cefaleas acidez estomacal contracturas cervicales y por sobre todo hace que la voz se inhiba se reprima respiremos mucho menos porque cuando cerramos la boca estamos tensos nos cerramos a la vida entonces es muy importante aflojar si decimos hola ver un huequito en la boca hablo hola como te va hacelo frente al espejo y observar que haya un huequito hola como te va no hola como te va y te muestro la bendición es porque estoy toda contracturada la voz inclusive cuando uno quiere hablar fuerte o quiere expresarse y tenemos esto muy cerrado que ocurre el sonido el aire que quiere salir como tenemos la boca cerrada va hacia adentro y eso arruina las cuerdas vocales mejor dicho hace que la voz se descoloque y empezamos a falsear el sonido mira las mujeres cuando estamos nerviosas tendemos a a poner un sonido más agudo entonces te estoy hablando así y si me enojo empiezo a hablar cada vez más agudo y más agudo y más agudo como te conté otras veces y el hombre que hace cada vez habla más fuerte y más fuerte y más fuerte entonces estas son cosas que nos ocurren acorde a cómo está nuestro sistema nervioso acordate donde vemos que el sistema nervioso y la voz están unidos en aquello que nos pasa en el cuerpo cuando nosotros nos golpeamos gritamos y estamos contentos sonreímos reímos si algo nos da risa nos tentamos por alguna circunstancia y nos reímos estamos angustiados y lloramos todo lo que nos pasa se refleja en nuestra voz de hecho la voz es como si fuera una descarga del sistema nervioso es por eso que hablar nos libera y lo más maravilloso es que es que descubramos en cada palabra que cuando nosotros sonreímos y hablamos en forma agradable tranquila nos ayudamos a estar instantáneamente nos tranquilizamos nos ayudamos a nuestro propio bienestar no es hacerlo solo para otros o en nuestra comunicación si nosotros sonreímos si nosotros hablamos calmos mira si estás hablando así muy agudo y crees que tenés voz de pito porque siempre hablaste así o crees que tenés una voz así no, no existe eso no es una voz eso ocurre cuando uno habla solo con el timbre de una voz y este es el color de la voz si hablo con el color de la voz me quedo difónica al poco tiempo es como si hubiera si no hubiera dormido si hubiera fumado si hubiera gritado y me quedé difónico entonces ¿cómo podemos regular esto? mira imaginemos que hacemos una L elevando una de nuestras manos porque acordate que lo que hacemos con las manos lo hacemos con la voz y es una excelente guía frotamos las manos vamos a sentir que vibran las frotamos así y hacemos así vas a ver que vibran ahí estás activando el sistema nervioso y ¿cómo pasamos de un si yo te estuviera hablando así esto me pone nerviosa porque si yo te hablo así te voy a estar transmitiendo ese estado emocional de nervios ¿cómo podemos cambiar esa forma? levantamos una mano imaginemos que arriba están los agudos y abajo los graves hacia arriba el agudo y abajo el grave entonces vamos a hacer una L desde arriba los agudos y vamos a bajar a los graves y cuando bajamos hacia los graves allí donde sentimos que nos agrada ese tono de voz que nos resulta sereno agradable nos quedamos ahí y mira lo que vamos a hacer hola 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 y a eso le agregamos una sonrisa hola 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 ahí estamos y ahí está nuestra voz te recomiendo si solés hablar más agudo o si vos crees que tenés una voz muy aguda y no te gusta que en realidad no es que no te guste sino si a vos no te gusta tu voz es porque estás haciendo algo que hace que no estás hablando con tu verdadera voz entonces internamente no nos reconocemos y nos escuchamos y decimos ah pero a mí eso no me gusta no me gusta mi voz no lo que no te gusta es cómo estás expresándote pero tu voz tiene un montón de colores y matices por descubrir así que te invito a que hagas este ejercicio y que vayas todavía más grave hola hola hasta esa voz que te serena imagínate que haces una voz como para guiar una meditación pausado tranquilo y hablas de esa forma acorde a como vos hables te vas a sentir y vas a transformar tu estado emocional siempre partiendo de la base de la respiración tres respiraciones profundas inhalando en cinco manteniendo en cinco y exhalando en siete si estamos muy alterados muy nerviosos hay que hablar lento porque cuando estamos alterados y nerviosos empezamos a hablar muy rápido y es una vorágine de palabras y escupimos todo lo que tenemos dentro entonces ¿cómo lo cambiamos? hacemos silencio respiramos profundo tres veces y ahora voy a empezar a hablar aunque no pueda poner una sonrisa más lento voy a hablar lento para darme tiempo a reflexionar lo que voy a decir y que no salga cualquier cosa no nos olvidemos que lo que decimos no se olvida una vez que lanzamos esas palabras son como flechas cuando estamos enojados y esas flechas es como la mano cuando hacemos así uno un dedo va para allá pero los tres van para nosotros nos herimos a nosotros mismos cuando gritamos nos herimos a nosotros mismos cuando insultamos cuando utilizamos palabras y utilizamos un lenguaje peyorativo porque estamos dando en esa voz aquello que transmite aquello que estamos siendo en ese momento en ese momento y si en ese momento somos una fiera estamos transformándonos en esa fiera y nosotros podemos transformarnos en aquello que querramos no porque otro venga a hacer que nos portemos nos sintamos y estemos bien sino porque nosotros tenemos la capacidad de transformarnos en aquello que queremos e igual en nuestra voz y hablando de la voz hasta ahora te hablé de la voz hablada hay tanto para hablar siempre pienso en las cosas que te voy a contar pero hay tanto para hablar y para contar y transmitir yo no te voy a dar un programa digamos de un pasatiempo mi intención en este programa es que vos te lleves algo que puedas practicar día a día que te nutra que te haga reflexionar sobre aspectos que quizás uno nunca pensó por eso es que tiene un ritmo más lento un ritmo que va variando ahora te voy a hablar de qué pasa con la voz y con el canto porque un regulador energético instantáneo es cantar cuando cantamos automáticamente con la música y con nuestra voz y si a eso le agregamos el movimiento de bailar lo que cantamos en 3-4 minutos que dura una canción cambiaste la energía para todo el día por eso hacelo a la mañana hacelo a la mañana hacelo bajo la ducha duchate a la mañana para energizarte y acordate que la ducha es nuestro contacto con la naturaleza estando en la ciudad así que te invito a que te des una hermosa ducha a la mañana empieces respirando profundo cantando divirtiéndote lleva música aprovecha el momento de la ducha para escuchar música si después tenés que estar corriendo y ahí cantá hay una acústica bárbara es el mejor lugar acústico de la casa suele serlo así que te invito a que cantes porque ahí después de haber cantado y bailando y bailado un poquito no bajo la ducha bailar fuera de la ducha eso lo podés hacer antes o después del café pero pero cantá cantá descubrí en el canto algo para un regulador emocional instantáneo que depende de vos y no te inhibas porque estás en tu casa si en tu casa te van a decir ah que cantás así invítalos a cantar a todos para cantar cada día mejor pongan música y canten que eso une los corazones y nos da alegría y es un recurso maravilloso que tenemos como seres humanos en esta tierra es una bendición así que cantá no te quedes con las ganas de cantar y te voy a leer algo maravilloso de Om Rama Ivanov si no lo conoces es un filósofo búlgaro que enseñó 38 años en Francia un hombre que para mí a mí me conmueve él hablaba era búlgaro hablaba en francés y fueron transcriptas él no escribió libros sino que todo fue tomado de sus conferencias al igual que Krishnamurti y la verdad es que a mí me conmueve muchísimo lo que dice y esto que te voy a leer ahora sobre el canto es una de las cosas más hermosas que he leído así que aquí te comento la primer parte mira aquí vamos la música y el canto en la vida espiritual Om Ram Mikael Ivanov en la naturaleza todo canta todo vibra cada criatura emite vibraciones que se propagan a través de ondas musicales por todo eso se puede decir que en la naturaleza todo es música hay música en los arroyos que fluyen en los manantiales que emanan en la lluvia que cae en el retumbar de los torrentes en el continuo movimiento de los océanos y de los mares hay música en el soplo del viento en el susurro de las hojas en el gorjear de los pájaros la música de la naturaleza despierta constantemente el sentimiento musical en el hombre le incita a expresarse él mismo bien a través de un instrumento o bien a través del canto por medio de la música el hombre transmite espontáneamente sus sentimientos y sus sensaciones es a través de la música que expresa su sentimiento religioso y también manifiesta sus dolores sus alegrías su amor y todas sus experiencias más profundas la música es una respiración del alma y de la conciencia por medio de la música el alma se manifiesta sobre la tierra cuando la conciencia superior se despierte en el hombre cuando desarrolle en él las posibilidades de percepción más sutiles empezará a captar esta grandiosa sinfonía que resuena a través de los espacios de un extremo al otro del universo y entonces comprenderá el sentido profundo de la vida me encanta espero que te haya gustado y bueno ya nos quedan pocos minutos yo este programa aparte de verlo entre en topic por todos los medios que tiene también en spotify te invito a que me hagas preguntas yo lo dejo dejo estas grabaciones en estos vivos podés preguntarme y con gusto en cada programa te voy a ir respondiendo y también en inbox así que anímate a preguntarme lo que quieras mi teléfono móvil es más 54 911 63 24 7 9 6 3 y hablando del canto y del canto y la oratoria te cuento que todos los miércoles dentro de dos semanas comenzamos todos los miércoles de 19 a 20 30 horas en el teatro Gorder Godoy Cruz 1838 Godoy Cruz y Honduras el bellísimo teatro Border donde vamos a hacer canto y oratoria anímate con tu voz que sos vos y si querés cantar todos los miércoles 18 30 20 horas hay grupos en Palermo en Oro y Paraguay llamame por whatsapp o conectate por inbox para venir y animarte con tu voz trae las canciones que te gusten y ahí vas a aprender a cantar a respirar a emitir el sonido que querés y a transformar en tu voz la más bella armonía anímate dentro de poco vamos a hacer numerología y la voz así que voy a postear en Instagram esto que vamos a hacer con Silvia Berlengia que es una capa y próximamente vamos a estar nuevamente aquí en Tren Topic anímate conocete descubrí en la voz una fuente de transformación a lo cual denomino psicovocalidad para transformar tu cuerpo y alma con tu voz como herramienta de autoconocimiento como herramienta de transformación emocional descubrir que con cada palabra estamos creando nuestra vida al principio es el verbo y el verbo es Dios y Dios dijo hágase y nosotros con nuestra voz estamos creando con cada palabra aquel camino que queremos vivir como nos relacionamos con nosotros mismos como nos hablamos con nosotros mismos que lenguaje estamos utilizando como hablamos con otros acordate que cada vez que nos encontramos con otro ser humano estamos creando una nueva realidad con cada palabra estamos creando un nuevo mundo cada ser humano es una puerta a otra realidad que creamos en conjunto en esa fusión única que hay entre dos individuos es por eso que más allá de lo que nos pase tanto si nos alegra como si nos enoja ese encuentro siempre aprendemos algo y siempre es una maestría para conocernos y para transformarnos animate con tu voz y nos volvemos a ver la semana que viene aquí en vos en vos y tú en vos en tu voz entre en topic espero que te haya gustado este momento gracias por compartirlo y a ver si cantamos mañana a la mañana y hoy ahí donde estás nos vemos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!